Nos conocemos Y compartí contigo pedacitos de mí Recorrí todo tu cuerpo, te besé toda la noche Y el día siguiente me tomabas como uno más Dormí contigo y amanecimos en aquella habitación Fuimos dos ilusionados, como locos nos amamos Pero solo fue una noche, aceptalo No debió pasar, dimos alas al placer de nuestro corazón Todavía quedan huellas, son testigos las estrellas Siempre queda algo entre nosotros dos No debió pasar, hicimos de una noche una eternidad Pero el tiempo no perdona y el olvido nos ahoga Deja que pase el tiempo, así será mejor para los dos Y ahora te veo, de cuando en cuando no he olvidado de ti Sigues sin comprometerte, sin rendirte a lo que sientes Por temor a sentir daño, no te entregas a este amor No debió pasar, dimos alas al placer de nuestro corazón Todavía quedan huellas, son testigos las estrellas Siempre queda algo entre nosotros dos No debió pasar, hicimos de una noche una eternidad Pero el tiempo no perdona y el olvido nos ahoga Deja que pase el tiempo, así será mejor No debió pasar, dimos alas al placer de nuestro corazón Todo el día que van huellas, son testigos las estrellas Siempre queda algo entre nosotros dos No debió pasar, dimos de una noche una eternidad Pero el tiempo no perdona y el olvido nos ahoga Deja que pase el tiempo, así será mejor para los dos Para los dos Perdona y el olvido nos ahoga Gracias por ver el video.